15 frases que le pegan al ego a un hombre y lo vuelven adicto a ti. Te contamos un secreto. Todos los hombres, incluso los que aparentan ser muy rudos, son mucho más vulnerables emocionalmente de lo que podrías pensar. Y las mujeres tienen más poder del que ellas creen sobre sus egos. En el terreno de la seducción, es fundamental que sepas esto, porque precisamente el ego del chico que te gusta se puede convertir en el camino más directo hacia su corazón o en la puerta de salida de su vida. Lastima su ego y él se alejará de manera irremediable. Alimenta su vanidad más de la cuenta y perderá el interés en ti. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues se trata de un equilibrio muy especial entre ponerle delante un reto interesante y darle las recompensas adecuadas, es decir, bajarle un poco al nivel de sus ínfulas y al mismo tiempo incrementar el nivel de su motivación. Así conseguirás toda su atención y prácticamente volverlo adicto a ti. Muy pocas mujeres dominan este juego, pero las que lo aprenden se dan cuenta de cómo pueden poner siempre a su favor el tablero. Hay un montón de estrategias a las que puedes recurrir para este fin, pero en este video vamos a concentrarnos en 15 frases que definitivamente deberías utilizar, si no quieres lastimar su ego ni inflarlo más de la cuenta, sino que van a conseguir ese equilibrio que lo llevará a hacer lo que sea por conquistarte. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Frase número 1 Ese es un plan ambicioso. ¿Cómo lo vas a concretar? Cuando él comienza a contarte sobre sus proyectos y planes de vida, es probable que esté buscando impresionarte un poco, o como mínimo, conseguir aprobación de tu parte. Toma esto muy en cuenta antes de contestar, porque cualquier frase que lo desaliente o lo haga sentir incapaz de alcanzar sus metas, será un duro golpe para su ego. Por ejemplo, evita decirle, Eso es muy difícil, no creo que lo logres. Pero tampoco dejes allí la conversación, porque eso puede hacerle sentir que, o realmente no te importa mucho, o estás completamente segura de que va a lograr todo lo que se propone como arte de magia, lo cual inflará su vanidad, y eso tampoco te conviene. La alternativa es validar sus objetivos, pero al mismo tiempo cuestionarlo sobre cómo planea exactamente llegar a ellos. Así, le mandarás el mensaje de que confías en él, pero que no te dejas impresionar por fantasías sin sustento. Frase número 2 Me encanta consentirme. Así es, consentirte a ti misma. Por ejemplo, le puedes comentar que una vez cada mes, o cada 15 días, te gusta ir a cenar tú sola a tu restaurante favorito, o regalarte una sesión de spa. ¿Por qué esta frase activa positivamente el ego de un hombre? Porque le hace ver que eres una mujer independiente, acostumbrada a las cosas buenas, y que puede darse sus gustos por sí misma, y que no estás esperando a que ningún hombre lo haga, así que difícilmente va a poder apantallarte recurriendo a la cartera. También le da una idea de tus expectativas sobre cómo esperas ser tratada, es decir, si tú misma te consientes como a una reina, obviamente, no vas a esperar absolutamente nada menos de una potencial pareja. Por otro lado, es importante que siempre te mantengas independiente y no exigente, porque si le dices algo como, solo salgo con chicos que me pueden llevar de compras, lo único que lograrás es lastimar su ego, o hacerlo pensar que eres una interesada. En la otra mano, si te emocionas demasiado por cualquier mínimo detalle que él tenga contigo, le estarás transmitiendo que basta con muy poco para que te apantalles. Frase número 3. Eso parece estar dándote problemas. ¿Te ayudó? Si miras que el chico que quieres conquistar está en apuros, cualquier frase que le haga sentir que te estás burlando de él, o que lo estás juzgando, va a ponerlo a la defensiva. Por el contrario, si haces como que no te das cuenta, él sabrá perfectamente que está siendo condescendiente. Así que la mejor solución es ofrecer ayuda de manera natural y sin darle demasiada importancia. Por ejemplo, si se le poncha una llanta y él tiene problemas para cambiarla, puede que sienta mucha presión sobre sí mismo, porque te quiere impresionar y porque se supone que un hombre siempre sabe algo de mecánica. Pero tú puedes salir al rescate dejando claro que no esperas que sepa cambiar una llanta solo por el simple hecho de ser hombre, que tú puedes echarle una mano sin hacerlo sentir inferior. Y si tampoco tienes muy claro cómo hacerlo, es una excelente oportunidad de trabajar en equipo para resolver juntos un problema. Frase número 4. Te verías increíble con un traje. Esta frase la puedes cambiar por cualquiera del tipo. Te verías muy bien si te dejaras la barba o seguramente también luces de maravilla en ropa casual. Aquí el punto es que no halagues directamente la forma en que se ve ahora, ni que le digas que no se ve bien, sino que le transmitas de manera ambigua que al mismo tiempo te parece atractivo y con mucho potencial, pero no te está impresionando demasiado justo ahora. Así no lastima su ego ni infla su vanidad, pero sí lo motiva a saberse mejor para ti. Si la próxima vez que salgas con él notas que hizo caso a alguna de tus recomendaciones, felicidades. Significa que esta táctica te ha dado resultado. Frase número 5. Salúdame a tus novias. Esta frase es ideal para estimular su ego siempre y cuando todavía no estén saliendo, o al menos no de manera formal. Si se trata de un chico muy atractivo, seguramente está acostumbrado a tener la atención de varias mujeres y sobre todo, a provocar celos por doquier. Pero con esta frase le demuestras no solo que estás consciente de que es guapo, también que realmente ni te va ni te vienen las otras mujeres en su vida. Automáticamente, esto te diferenciará de las demás y lo tendrás preguntándose por qué no logra que tú también quieras ser la única. Pensará que quizá no te gusta tanto y eso tendrá como consecuencia directa que comience a centrar toda su atención en conquistarte. Frase número 6. Estoy segura de que lo conseguirías si lo intentaras. Hay muchos contextos en los que puedes usar esta frase. Por ejemplo, si él te advierte que es un poco impuntual, en lugar de simplemente aceptar eso como un defecto inamovible en su carácter, puedes dejarle claro que, en primer lugar, no vas a justificar su actitud y, en segundo, que confías plenamente en que, si le interesa, puede cambiarlo y volverse más puntual. Así le demuestras que no piensas conformarte con excusas de ninguna clase, pero también que lo sigues considerando como un candidato potencial a ganarse tu corazón. Solo necesita esforzarse un poquito más. También aplica cuando se está quejando de que no le va tan bien como quisiera en la escuela, en el trabajo o con su desempeño deportivo. Recuerda, no se trata de que consecuente su zona de confort, sino de que lo motives a salir de ella. Frase número 7 Es una tarea difícil, por eso recurrí a ti. Pedirle ayuda a un chico es garantía de estimular positivamente su ego, siempre y cuando se trate de algo esporádico y de tareas que él pueda realizar sin sacrificios exagerados y que no se sientan como una imposición. Es decir, no puedes esperar que se encargue de arreglar todos los problemas que te van surgiendo con el auto, pero sí que te apoye con alguna cosa en la que es particularmente hábil. Por ejemplo, si sabes que él es un buen lector, puedes pedirle su ayuda para elegir un libro que quieras regalarle a un ser querido. O si tiene mucho talento en la cocina, puedes llamarle para que te ayude paso a paso con esa receta que se te complica. Así, lo hace sentir útil, pero también especial. Frase número 8 Podrías transformar ese defecto en una virtud. Ya entrando en el escabroso territorio de los defectos y las cosas que no te gustan, te alegrará saber que también puedes darle la vuelta a estas situaciones simplemente recurriendo a tu inteligencia. Por ejemplo, si sabes que él es un hombre muy mujeriego, en lugar de que eso sea motivo de reclamo, puedes decirle algo tan sutil y poderoso como, ¿Sabes? Esa capacidad tuya de conquistar a las mujeres, podrías usarla para tener una gran relación con la chica ideal, en lugar de tener muchas relaciones con chicas que realmente no te interesan. O creo que no es malo el hecho de que seas impulsivo, pero puedes canalizar esa energía en el deporte y no en el trabajo. Con este tipo de comunicación, en lugar de hacerlo sentir juzgado, lo hace sentir comprendido, validado y sobre todo, le das una alternativa práctica para mejorar como persona y a los hombres les encantan las mujeres que plantean soluciones, en lugar de centrarse en los problemas. Frase número 9. Estoy muy feliz con mi vida. Muchas mujeres le transmiten al hombre que quieren conquistar el equivocado mensaje de que él es lo que les hace falta para ser felices. Pero lo que no saben es que una mujer que se siente plena con su vida y que no necesita de una pareja o de un hombre en particular para ser feliz es mucho más atractiva a los ojos de cualquier varón, porque así saben que si la conquistan no va a ser porque ella se siente incompleta, sino porque realmente se ganaron su interés y su corazón a pulso. Así que ya sabes, enfócate en hablar de todo lo bueno en tu vida, pero claro, sin presumir ni querer aparentar perfección. Simplemente logrando que él vea que tienes muchas más cosas que agradecer que de las cuales quejarte. Así, si quiere estar en tu vida, tendrá que estar a la altura de todas esas cosas positivas. Frase número 10. Todas mis exparejas fueron grandes aprendizajes y les deseo lo mejor. Quejarte de tu sex. Eso es lo peor que puedes hacer. Si quieres que un hombre entienda que tiene que ser su mejor versión para estar contigo, es mejor que le dejes claro que tus estándares son muy altos y la mejor manera de hacerlo es resaltar todo lo bueno que tuviste en tus relaciones pasadas y no dejarle ver que aún cargas con alguna clase de dolor o resentimiento porque eso también significa que no has superado del todo esos noviazgos. Así que cuando te pregunte de tus relaciones anteriores, simplemente sonríe. Dile que todas tuvieron sus cosas buenas y que le deseas a tus ex, parejas, todo lo mejor. No necesitas entrar en más detalles. Un poco de misterio también puede jugar mucho a tu favor. Frase número 11. ¿Sólo quieres desahogarte o quieres que busquemos una solución juntos? Si él te está contando algún problema o se está quejando de algo, antes de contestar, lo mejor que puedes hacer es preguntarle directamente qué espera de tu parte. ¿Sólo quiere desahogarse un poco y que lo escuchen? Pues eso está muy bien. ¿Está buscando que le des tu opinión o algún consejo? Perfecto. Ambas opciones son igualmente válidas, pero necesitas saber cuál de las dos es la que él espera en este momento. Cuando en lugar de asumir lo que necesitas, se lo preguntas, le transmites que estás allí para apoyarlo y además que no le vas a imponer una solución que nadie te está pidiendo, porque seguramente él ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. De este modo lograrás, al mismo tiempo, dejarle la responsabilidad de comunicarse efectivamente y de solucionar sus problemas y hacerle ver que eres una mujer práctica, pero también sensible, la combinación ideal. Frase número 12. ¿Cómo lo podemos resolver? Y ya en el caso de que están teniendo algún desacuerdo o conflicto que los involucre directamente a ambos, la mejor frase que puedes utilizar es ¿cómo podemos resolverlo? Así, te enfocas en la solución y no en el problema, distribuyes equitativamente la responsabilidad entre ambos y estableces que no te vas a quedar de brazos cruzados quejándote o esperando que él lo resuelva todo, pero que tampoco te vas a encargar tú sola de cargar con todo el peso. Motívalo a ser su parte, haz la tuya y ten por seguro que su ego querrá más y más de ti. Frase número 13. Ahora estoy ocupada, te escribo luego. En los juegos de seducción, siempre te recomiendan que tardes en responderle o que dejes en vista un par de horas al chico que te gusta, pero al final del día, esta es una estrategia que ya todos conocemos y contradictoriamente puede transmitir más interés de la cuenta. Por el contrario, una mujer segura de sí misma no tiene miedo de transmitir interés, pero también tiene una vida ocupada. Así que la próxima vez que ese chico te escriba cuando estés a punto de entrar en una junta de trabajo, no lo dejes en visto, simplemente avísale que estás ocupada y que después le llamas, así él sabrá que ni estás jugando a hacerte del rogar ni te tiene del todo a su disposición. El equilibrio perfecto. Frase número 14. Eres bienvenido a sumarte a mis planes. Olvídate de mover la agenda y cancelar compromisos para tener tiempo de salir con él o adaptarte a su horario. Si él te propone salir en un día que ya tengas otro plan, puedes decirle que es bienvenido de acompañarte al cumpleaños de tu tía y si no, pueden planear una salida en otro momento que sí tengas libre. Así le transmites que eres una persona transparente, que le estás haciendo espacio en tu vida, pero que, al mismo tiempo, no es ni remotamente el centro de tu universo y la puedes pasar igual de bien con o sin él. Frase número 15. No Es la mejor frase que puedes utilizar para pegarle a su ego y volverlo adicto a ti. A los chicos les gustan los retos, así que dale la oportunidad de esforzarse un poco para conseguir lo que quiere. Por otro lado, saber decir que no sin pena y con firmeza siempre que te sientas incómoda, cuando no estás de acuerdo con algo o cuando las cosas van demasiado rápido, le deja claro que solo tú decides sobre ti misma y no te dejas intimidar ni haces cosas que no quieres por compromiso. Claro, es importante saber que no basta con decir que no, hay que plantear opciones y saber negociar. La idea es que ambos queden felices y conformes. Así, su ego le dirá que también eres una persona que sabe conseguir lo que quiere y se sentirá en igualdad contigo, lo cual le permitirá comenzar a generar un vínculo genuino de respeto. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarles el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las 15 frases que le pegan al ego a un hombre y lo vuelven adicto a ellas. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.